1, 2, 3 It's the only way Para unos el amor es despertar Una vacuna sin comerciar Un baile de dos que va con paz Si la suma es buena da tres o más Otros con el amor calculan interés Y si lo rompen calculan otra vez Oye, dime en qué lado quieres estar Love, love, love It's the only way It's the only way Because for the world you are someone But for someone you are the world Para unos el amor es caminar Es un espejo donde mirar Una protesta del corazón Si no lo escuchas se respondon Otros con el amor juegan a amarrar Y entre los dedos se le suele escapar Oye, dime en qué lado quieres estar Love, love, love One love is coming One love is coming Ruminos from la vincula One love is coming One love is coming One love is coming It's the only way, it's the only way It's for the world you are someone But for someone you are the world, yeah We hope that this video is a lot because we have made a lot of love We know all of our family, friends and everything And we love a lot It's a little bad but we hope it's very good Everyone wants to see the video, so you know, follow us on Facebook What are your friends? I just wanted to say thank you very much for this video Thank you very much Thank you David Thank you guys Felicidades, we are very happy We are going to love you a lot 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 Thank you When you want We are going to love you a lot I love you very much We are very happy If you're a great partner We have a great partner We are happy We are happy to share with you the most important day Little abrazo We love you very much Adios Girls We are ready We are waiting for you No, es que está súper borroso. Pero ya estamos solos. Sí, sí, está grabando. Bueno, pues nada, Virginia, que... Enhorabuena, novio. Esa, enhorabuena. Ya está grabando. Ok, ya. One, dos. Yo no sé, no lo sé. Es que si no es, pues no hay que hacerlo. No, 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 no. Tres, tres... Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya! Una, dos y tres, ya. Love, love, love. Si no hay una cosa, pasa en plan así. Vale, eso te va a hacer. Venga, pero tú tienes... Love, love, love is the only way. ¡Gracias! 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 Belencho, un besito. No me hace caso. Un momento. Ya, para unos el amor es caminar, otra vez, otra vez, una, dos y tres, ya, para unos el amor es caminar, y tres, una, una, cinco, ya, otra vez, otra vez, un espejo de mirar, otra, otra, venga, uno, dos y tres, y tres. Otra vez, otra vez, tres, ya, una, dos y tres, dreaming of from love into love, otra vez, dreaming of from love into love, otra vez, una, dos, dos y tres, si lo has tomado el amor es caminar, y tres, ya, oye, tres, y 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 tres. Una, dos y tres Entre los dedos se le suele escapar Otra vez mirando la cámara Una, dos y tres Y entre los dedos se le suele escapar Perfecto, ahora sí Otra vez Toma ya, toma ya El primer Es agua Ya me sacan las arrugas Un besito A ver por favor, graba Joaquín Me quedo Una, dos y tres Un beso Estamos grabando ya La gafa Es verdad, me quito la gafa Es como Joaquín Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso ¿Cómo? 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 La vacuna está comercial Está Todos Ya acabamos Joaquín, por favor Un dos de pecho Dos de pecho Bueno, lo dejamos ahí Todo para las mujeres Ya está, mira la paja David, David, por favor Unas palabras para los novios Pues nada, yo solo quería decirte Muchas gracias por estar ahí tan bonito Bueno, ha sido muy especial Que se lo recono Y hasta Dios quiera Nos vamos a ver En nuestra No son para nosotros Pero que se te escuche Que se te escuche Tanto Bené como yo Os quiero Muchas gracias La boda ha sido muy espectacular Bueno, pensadlo rápido Que estoy grabando ya Ay, sí, Pepe Ay, sí, Pepe La boda ha sido muy espectacular Chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!